Bueno, buenas tardes, querida fuerza de ventas de Colombia. Estoy muy feliz de estar hoy aquí con ustedes en nuestro Conéctate de semana 13. Ya en semana 13 vamos a dar inicio a nuestro espectacular catálogo número 4, el cuarto catálogo del año, pero por supuesto aún no cierra, todavía tenemos unas horas antes de que cierre nuestro catálogo número 3. Quiero darle un saludo muy muy especial a todos ustedes, a todas nuestras representantes, a todos nuestros emprendedores, directores, gerentes de zona. Los invito a que permanezcan conectados de inicio a fin con las noticias que traemos para todos ustedes. Pero como siempre, vamos a iniciar nuestra transmisión primero con nuestra canción. Así que todos allí, muy pendientes, escuchando nuestra canción y llenándose de energía. Tóper Tóper Well sigue evolucionando como tiene que ser. Sigue, sigue, sigue. Tóper Tóper Well sigue evolucionando como tiene que ser. Sigue, sigue, sigue. Seguimos creciendo y llegando a cada rincón. Con visión de futuro, eso es evolución. Tóper Well conserva lo que está haciendo a la vida. Ya me sigo empoderando con mi sufre o el querido Brindando oportunidad, llegando a cada rincón Nuevas formas de trabajo, eso es adaptación Brindando oportunidad, llegando a cada rincón Y si tú no estás presente, vengo a leer la opción Topel, Topel, Will, sigue evolucionando como tiene que ser Sigue, sigue Topel, Topel, Will, sigue evolucionando Como tiene que ser Sigue, sigue Traigo más gente, sigo creciendo Yo me empodero y sigo vendiendo Y me adapto a la tecnología Si estoy contigo es presencial, también tenemos lo virtual Yo me adapto a la tecnología El poderá, note siempre Topel, Will Conectamos con la gente como tiene que ser El poderá, note siempre Topel, Will Conectamos con la gente como tiene que ser Vivo aquí mi sueño, forjando mi futuro y de coño soy dueño Vivo aquí mi sueño, forjando mi futuro y de coño soy dueño Topel, 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 Toper, Will, sigue evolucionando como tiene que ser Sigue, sigue Topel, Topel, Will, sigue evolucionando como tiene que ser Sigue, sigue, sigue Un año más para celebrar, para sembrar, para cosechar Y para alcanzar nuestras esperas Topel, 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 Toper, Guapa que sé Topel, 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 Mario W Tempero, vengan Topel, 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 Guapa que sé Topel, 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 Tomel, Topel, Tomel, Tomel, Tomel De siempre Topperware Conectamos con la gente Como tiene que ser Topperware Bueno, y después de calentar motores Con nuestra canción Quiero ahora sí dar una bienvenida Oficial a todas nuestras regiones Bienvenida a la región Bogotá Norte Los veo aquí en el chat Saludando, aplaudiendo Bienvenida a la región Bogotá Centro Y bienvenida también a la región Bogotá Sur A nuestra región occidental A nuestra región suroriente Bienvenida a la región sur Una fuerte y calia Bienvenida a nuestra región oriental Que se vive, se siente allí en el chat Y bienvenida a nuestra región cari Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia Antes de cualquier cosa Quiero recordarles que en este catálogo 4 Tenemos oportunidades de ganancia únicas Y muy competitivas Como lo tenemos cada catálogo Especialmente pensado para ustedes Así que vamos a iniciar Con nuestros activadores Y en este catálogo número 4 Tenemos tres opciones de activador La primera opción es la ensaladera Iris De verdad un producto precioso Se ve muy elegante en la mesa Para servir esas ensaladas O cualquiera de las pasabocas Que queramos llevar para compartir Esta ensaladera Tiene un precio valorado De 139.900 pesos Y la podrán adquirir Por tan solo 42.500 Esto si estás en el nivel base Es decir, por pedidos de 350.000 Porque si estás en el nivel plus Es decir, que tu venta es superior a 460.000 Vas a recibir completamente gratis Cualquiera de las opciones que eliges Nuestra segunda opción Es un producto insignia Nuestro Maravilloso para conservar Para preparaciones Que es nuestro mega ultra tazón Con una capacidad de 10 litros Espectacular esa capacidad Este producto Lo podrás adquirir Por tan solo 38.900 pesos Si estás en el nivel base Pero si estás en el nivel plus Lo recibirás completamente gratis Así que accederás a una ganancia De 133.500 pesos Y por último Tienes este hermoso set De botes toque mágicos Tenemos un bote toque mágico A Y un bote toque mágico D Precioso para conservar Nuestras semillas El arroz Los frijoles Por este set Pagarás tan solo 36.900 pesos Y tiene un precio valorado De 126.400 Pero todos allí Ustedes a contactar A sus clientes Desde ya Para que puedan alcanzar Esa venta De 460.000 pesos Esta debe ser tu meta Para que recibas Completamente gratis Cualquiera de estos activadores Que tú elijas Y por qué no Poner varios pedidos A lo largo del catálogo Yo estoy enamorada De los tres activadores Así que quisiera Tenerlos todos Todos allí entonces Listos Para compartir ese catálogo Bueno y vamos a ver ahora Nuestros sets especiales Nuestros sets especiales De nivel base Donde tendrás Dos opciones Para elegir En primer lugar Puedes elegir Entre un set De modulares Fresh ovalados Uno de 540 ml Otro de 1.1 litros Y por último Uno de 1.8 litros Todos con diferentes capacidades Que puedes apilar Muy muy útil Para todos En el hogar Para conservar Nuestros alimentos Para almacenar Y lo mejor de todo Es que este set Tiene un precio valorado De 105.700 pesos Y lo podrás adquirir Por tan solo 53 mil Y tienes una segunda Opción Para que sigas poniendo Más de un pedido En el catálogo Y es este set Que incluye Un frigo modular Mediano Número 3 Y un bote Para refri Para conservar Nuestros alimentos Para congelar La carne En el pollo En el pollo En el cogelador Para guardar Aquellos alimentos Que nos quedan A veces Cuando cocinamos Y lo podamos Mantener fresco Para consumir Después Este set Tiene También Un costo Para ti Y pagarás Y pagarás tan solo 53 mil pesos Y lo podrás vender En 119 mil 800 pesos Así que nuestros sets Son una excelente Opción de ganancia Para ti Ya sea para que lo dejes Para tu hogar O para que Puedas venderlo Y capitalizar Y por supuesto En el nivel plus Por pedidos De 460 mil pesos O más Podrás acceder A este Espectacular Set Que incluye Cuatro Tazoncitos Mexicana Un Crystal Lux Grande Número 1 Con capacidad De 1.4 litros Y el salero Y pimentero Visión Hacen un juego Precioso Para llevar A la mesa Poner esa lasaña Preciosa En la mesa Compartir De verdad Con un look Precioso Pero sobre todo Muy útil Versátil Seguro Para tus alimentos Y para todas Tus preparaciones Este set Está valorado En 209 mil 700 pesos Y lo podrás Adquirir Por tan solo 72 mil pesos Así que Insisto La mayor Oportunidad De ganancia 460 mil Pesos Ve haciendo Tus cuentas Entonces Para resumir Recuerda que tenemos Tres niveles De ganancia Que entre más Vendes Más ganas Tenemos Nuestro nivel Base Por pedidos De 350 mil Hasta 459 mil 999 Nuestro nivel Plus Por ventas De 460 mil Pesos Hasta 599 mil 900 Y nuestro nivel Más De 600 mil Pesos En adelante Y aquí en pantalla Puedes ver Esa ganancia Aproximada Que tienes En cada uno De nuestros niveles Recuerda que Si eres Representante El descuento O la ganancia Que recibes En tu pedido Es del 25% Pero si eres Emprendedor Esa ganancia Es del 73% Y en pedidos De nivel base Vas a tener Ganancias superiores A 225 mil Pesos Incluyendo Esa ganancia En tu pedido El activador Y el set Especial Que elijas En el nivel Base Y en el nivel Plus Vas a poder Acceder a una Ganancia superior A 370 mil Pesos Pero yo sé Todos quieren Estar allí En el nivel Max Donde adicional A todo lo anterior Vas a recibir El flete Completamente Gratis Vas a recibir Ese pedido En tu casa Sin tener Que pagar El flete Y la ganancia Allí es superior A 425 mil Pesos En tu Pero entre Más vendes Más ganas Tienes 4 semanas Para sacarle Todo el provecho A este catálogo Y acceder A todos los Activadores Y todos los Sets Que tenemos Pensados Exclusivamente Para ti Alguna información Importante Adicional Y es que En el catálogo 4 vas a contar Con unos Porta Ecotwist Preciosos Para que te lleves Tus ecotwist Para que luzcas Muy moderna Pero además Muy cómodo Para poderlo Transportar Estos Porta Ecotwist Tienen un Descuento Recordemos Lo del 10% Únicamente Y el set De 4 Ecotwist Tiene un Descuento Del 25% Esa es una Ganancia Única Para toda Nuestra Fuerza De ventas Y bueno Recordemos Que nos En Top Perú La oportunidad De ganancia Y el límite Te lo pones Tú Y adicional A ganar Por tus Ventas También Puedes Ganar Por compartir Esta oportunidad Con más Personas Para que más Personas Ingresen A Top Perú Y hagan Crecer Sus ganancias Y para Esas personas Si tú Estás allí Y aún No haces Parte De nuestra Fuerza De ventas Pero estás Interesado Tenemos Un programa Maravilloso Que ofrece Unas ganancias Únicas Desde el momento En el que Inicias Y es nuestro Programa Crece Con Top Perú Te ofrecemos La oportunidad De que inicies Tu negocio Poniendo Contactando Consiguiendo Con tus referidos Con tu familia Con tu círculo Cercano Concretando Ese primer Pedido Recuerda Que ese pedido Debe ser Mínimo De 170 mil Pesos Y en ese pedido Puedes incluir Desde el inicio Nuestro Ganador Set de inicio Nuestro set De inicio Contiene Nuestros dos Productos Más vendidos Que son Nuestro Eco Twist De un litro Y el plato Micro Flash Sin divisiones Con capacidad De 850 ml En este catálogo Tiene un color Precioso Para que Lo luzcas Haga juego Lleves tus alimentos Para que pruebas Y conozcas Nuestros productos Ganadores O porque no Para que desde un inicio Los vendas Y te capitalices Y obtengas ganancias Este set Lo podrás adquirir Por tan solo 60 mil pesos Pero está valorado En 92 mil 800 Así que desde el inicio Te ofrece Una ganancia Muy atractiva De 32 mil 800 pesos Con tu pedido Vas a recibir Adicional Esa herramienta Fundamental Que es nuestro Catálogo Y el Fly Que te explica Todo nuestro Programa Crease Cuando inicias Con ese pedido Ese primer flete De tu pedido Es completamente Gratis Así que Organízate Y a poner Tu pedido Iniciar Con Tupperware En catálogo 4 Y recibirás El flete De tu primer pedido Completamente gratis Desde el inicio Vas a recibir Una ganancia Del 25% Como representante Pero yo estoy segura Que todos ustedes Allí Todas esas nuevas Personas que ingresen Al negocio Quieren rápidamente Acceder A esta ganancia Del 33% Que es absolutamente Competitiva En el mercado Y es muy fácil Acceder a esa ganancia Del 33% Tendrás que lograr Únicamente Un monto acumulado De 1 millón 50 En 3 pedidos O más En un periodo Máximo De 3 catálogos Nuevamente Cuentas con un periodo Máximo De 3 catálogos Para lograr Acumular una venta De 1 millón 50 En 3 pedidos O más Y en el siguiente catálogo Ya estarás contando Con ese descuento Esa ganancia Tan atractiva Del 33% Y te habrás graduado Como emprendedor Así Querido representante O querido Nuevo representante El programa Crece Tiene una oportunidad De ganancia única Para ti Adicional Si desde el momento En el que ingresas Pasados tus 4 primeros catálogos Ya te gradúas Como emprendedor Es decir Acumulas ese millón 50 En 3 pedidos En un periodo máximo 3 catálogos Vas a ganar Y recibir Completamente gratis Este maravilloso set Para Preparar Para conservar Y preparar ¿Qué contiene Este maravilloso set? Contiene Un refri Modular mediano Un espectacular Batilisto Una caja Multibusos Y un botón Insigne Que te identifica ya Como emprendedor Habiéndote graduado Del programa Crece Con tope Este set Está valorado En 145.300 Así que Te gradúas como emprendedor Accedes al 33% Y adicional Vas a recibir Completamente gratis Este maravilloso Set Para conservar Y preparar Bueno Para ti Para ti querido Emprendedor Representante Director Que invitas Y compartes la oportunidad Con otras personas También tenemos Una ganancia Maravillosa Para ti Porque en tope Bueno Ganamos no solo Por nuestras ventas Sino también Por traer nuevas personas Al negocio Que puedan ser Éxitosas Ganadoras Como tú Compartir esa oportunidad Que alguna vez Alguien compartió contigo Y es que Por cada recluta Que traigas Y se convierta En emprendedora En sus cuatro primeros Catálogos Tú vas a poder Ganar un bono De 150 mil pesos En efectivo Muy fácil Tu recluta Debe graduarse En esos cuatro Primeros catálogos Como emprendedor Y tú Deberás lograr En ese mismo periodo Una venta De 460 mil pesos Es decir Una venta De nivel plus Algo Más Simbólico Para que lideres Con el ejemplo Y recibirás Ese bono De 150 mil pesos Por cada recluta Así que Haz sus cuentas Compartir la oportunidad Con otras personas Que ofrecen Una oportunidad De ganancia Única Aquí En todo Y bueno Llegó el momento Que yo sé Que todos Allí están esperando Y es que Vamos a conocer Los nombres De los ganadores De nuestros productos De nuestro Conéctate De semana 12 De la semana pasada Así que Sin más Vamos a conocer A nuestros felices ganadores Recuerden Que recibirán Estos productos En el siguiente En el transcurso Del próximo catálogo Con sus pedidos En sus cajas de pedidos Los ganadores son Rubén Ota Alvaro Blanca Lilia Carvajal María Eugenia Hernández Luz Dari Valencia Juan Correa Erika Pinzón María Felicidad Díaz Sormari Fernández Marta Victoria González Florinda Estupiñán Alisa Herrera Tatiana Mercedes Martínez Marta Sánchez Solarte Yukia Loaiza Y Lina María Vargas Para todos ustedes Felicitaciones Y ahora Todos listos Allí en el chat Porque van a encontrar Allí la trivia Para que respondan A esas preguntas A esas trivias Y puedan ganar Maravillosos productos Y recuerden que Los ganadores Los conoceremos En nuestro Conéctate De semana 14 Así que Todos allí Listos En el chat Todos allí Respondiendo Y bueno Quiero hacer una cuña Y decirles Todavía nos quedan Unas pocas horas Para cerrar Este catálogo Número 3 Nuestra semana 12 Tenemos todavía Tiempo Para concretar Esos clientes Para cerrar Esos pedidos Y maximizar Su oportunidad De ganancia Y quiero anunciarles De una vez Que estén listos Porque en semana 13 Vamos a tener también Como lo hemos tenido A lo largo De todos estos catálogos Maravillosos productos Que les van a ayudar A incrementar Sus ganancias Mañana En la tarde Muy seguramente Todos sus directores Gerentes de zona Estarán compartiendo Esa información Para que Nuestra semana 13 Para ustedes Sea ganadorcísima Y bueno Quiero recordarles Que contamos Con una Herramienta fundamental Nuestro catálogo Es la herramienta Fundamental Para todos Los negocios Prósperos Y exitosos Y es que allí Contamos con un Portafolio Maravilloso De más de 130 Productos Que están pensados Para todos Nuestros clientes Que ofrecen Múltiples soluciones Y beneficios Para todo tipo De clientes Para el hogar Para transportar Para transportar Y para ello Tenemos nuestro catálogo Digital Comparte nuestro Catálogo Digital Es muy fácil Viralizarlo Y podrás llegar A miles de personas Con tan solo Un clic Así que comparte Nuestro catálogo Bueno y adicional Recuerda Que contamos En nuestras redes En nuestras redes sociales Con diferentes medios Donde queremos Que te mantengas Enterada Al tanto Y en primicia Todas las noticias Uno de ellos Es nuestro canal De Whatsapp Así que allí Si aún no estás Con tu celular Escanea ese código QR Y podrás ingresar A nuestro canal Y recibir Todas las noticias Permanentemente Videos Tips Para tu negocio Igualmente Contamos con nuestro Grupo exclusivo De Facebook De nuevo Allí en pantalla Estás viendo El código QR Únete A este grupo O ingresa Al link Que encuentras En pantalla Este grupo Es exclusivo Para toda nuestra Fuerza de ventas Y allí van a encontrar Toda la información Relevante Del catálogo De tu oportunidad De ganancia Videos Tips Para que puedas Potencializar Tu venta Y llegar cada vez A más clientes Así que Cuentas con Varios canales Con todos nuestros medios Que te acompañan Y donde encuentras Información relevante Para tu negocio Bueno y Quiero dejar aquí Solo Estas tres palabras Atrévete a soñar Llévenselas aquí Son palabras Poderosísimas Desde el atreverse Desde el soñar Vienen maravillosas Cosas En Tupperware Grandes cosas Están pasando Así que Los dejo Con esa semillita Aquí arriba Atrévanse A soñar Y estén Super pendientes Conectados Preguntando Y pidiendo información Porque vienen Cosas Grandes Para todos Allá afuera Atrévanse A soñar Y bueno Con eso cerramos Nuestra transmisión De hoy De semana Trece Nuevamente Tenemos todavía Algunas horas Para concretar Esos pedidos Para cerrar Por todo lo alto Nuestro catálogo Número tres Y viene un catálogo Cuatro ganadores Con unos activadores Espectaculares Que ofrecen una ganancia Única Preciosos Contamos con todo Nuestro programa Crece No se desconecten Porque vienen De verdad Una oportunidad De ganancia adicional Espectacular Que ya irán Conociendo En el transcurso Del catálogo Así que a todos Les deseo Muchísimos éxitos En este cierre De catálogo Número tres Les deseo también Una feliz Semana Santa Que sea ese momento De estar conectados Con el negocio Pero también Con toda esa parte Espiritual Con sus familias Conectándose Con toda esa Prosperidad Que hay alrededor De ustedes Y para lo cual Topperware Es fundamental En sus negocios Y en sus Vidas Así que Una feliz Un feliz cierre De semana 12 Y un exitosísimo Catálogo Número cuatro